Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os quería enseñar unos productos que me compré en una página web. La página web, algunos ya lo conoceréis seguramente, se llama Non Pareil Boutique. En la cajita de información os dejo el link directo para que cliquéis y podáis ir. Es una web donde venden varias barcas, por ejemplo os voy a leer algunas. Venden elf, bueno, elf, sabéis que en España ahora tenemos el gran problema de que no nos dejan comprar OK y que en Elf Cosméticos España pues el envío anda así a sí, nunca hay productos, nunca tienen en stock varias cosas, así que pues esta página web es una opción buenísima para comprar en Elf porque los precios son iguales y envían a todo el mundo sin ningún problema y productos que yo nunca veo en stock en España ahí sí que están en stock, así que yo os diría que si estáis buscando algo de Elf os paséis por esta web de Non Pareil Boutique porque suelen tener cosas. Aparte de Elf tienen Prestige, The Balm, NYX, NYX, Milani, L.A. Colors, Red Cherry, Amnure, Non Pareil, Stila, Wet n Wild, Sinful Colors, Lancome, Duo, etc. Bueno, tienen varios, ¿vale? No os voy a leer todos. Os vais a la web y ya veis todas las cositas, pero tienen un montón de cosas para nosotras. Os voy a enseñar los productos que yo me cogí, ¿vale? Básicamente cogí cosas de Elf porque como en España no voy a pedir porque nunca tienen lo que quiero y en Ukei ya no puedo, pues tenía ahí como unas cosas que quería de Elf y bueno, voy a empezar. Una de las cosas que quería era el shampoo, viene en esta caja, el shampoo para brochas, para pinceles, Brush Shampoo y es este botecito que sí que cuando lo vi dije, uuuh, que pequeñito es. Trae 120 mililitros y bueno, sí que es pequeñito. No lo utilicé aún, a ser que no puedo deciros una opinión, pero supongo que irá genial porque si los shampoos normales, tipo el de niños y tal, nos van bien, pues un shampoo que ya es específico para lavar brochas tiene que ir bien. Así que bueno, como ya tenía el de MAC, el limpiador de brochas de MAC, pero bueno, que es más para limpiar el día a día, pues quería un shampoo para hacer la limpieza profunda de las brochas y entonces me cogí este. El precio del shampoo son 3,60 dólares, ¿vale? Os lo digo en dólares porque no vienen euros y no me da la olla para tanto. Entonces, 3,60 dólares, que los dólares siempre son más que el euro, así que serían 3 euros o así. Siguiendo con ELF, me cogí un mini eyelash curler, que bueno, es un rizador de pestañas pequeñito, tampoco es tan pequeñito, pero bueno, es más pequeñito que los demás y es tal que así. Igual no es más pequeño en cuanto a esto, sí que es más pequeño en cuanto a lo de arriba, ¿vale? Por ejemplo, sería para coger las del final solo o ir por partes, algo así. Este me valió, me costó, o como queráis, 3,60 dólares también, unos 3 euros. Me valió, me costó. Aquí en Galicia se dice, me valió, o yo he escuchado a todo el mundo decir me valió y creo que está bien dicho, pero bueno, da igual, digo lo que queráis, pero yo a mí me sale, me valió. Bueno, me cogí también los High Definition Powder, que son los polvos HD de ELF, yo ya me los había comprado, ya los tenía y estaba esperando para pedirlos, pero en la web de España, vamos, es como una misión imposible encontrarlos, porque nunca están. Entonces, bueno, llevaba un tiempo sin ellos, echándolos de menos y aquí están de nuevo, porque en esta web sí que los tienen. El precio es 6,50 dólares. Bueno, rompe la caja. Os lo abro por si alguna no los vio, pero bueno, son los... Vienen en este packaging, os lo enseñé hace tiempo ya, la verdad. Vienen con su borlita y son unos polvos blancos, totalmente blancos y muy, muy, muy finitos. Son, o sea, te lo echas y notas la piel súper suave, pero no ves nada encima, son, bueno, una maravilla. Yo ya acabé el otro bote y estaba esperando a que repusieran en España para cogérmelos, pero no los repusieron, así que aquí me los cogí en Nonpareil Boutique. Otra cosa, mariposa. Este eyeliner de LA Girls, que yo no tenía nada de esta marca, más que un eyeliner, era un rotulador para la raya y tal, parece un... un qué, un permanente de estos, de pintar las paredes o algo, porque veis, es enorme. Tenían la versión en pequeño también, lo que es el normal, el pen normal. Pero para cambiar un poco, dije, me voy a coger el gordo, que bueno, tiene la punta fina y os podéis hacer la raya fina igual, pero también podéis tumbarlo un poco y haceros una señora raya como la de Amy Winehouse. Y bueno, pinta muchísimo, ahí tenéis. Y pone que es long lasting, o sea, de larga duración y nada, poco más que contaros del de momento. El precio de este, si os lo cuento, guay, está en 4 dólares, de rebajas. Otra cosa que me cogí fue un kit para cejas, se llama Wet n Wild, es la marca, Ultimate Brown Kit. Había dos tonos para coger, yo me cogí el más claro, el precio 3,99 dólares. Y bueno, por aquí tiene un espejito que yo no fui capaz de abrir y me lo abrió mi novio el otro día. Bueno, por aquí sale un espejito, pero yo no me da la... me rompería una uña y no me compensa. Así que nada, te viene tres tonos, un lápiz y unas pinzas de depilar. Un pincel, quiero decir, y unas pinzas de depilar. Los tonos, vale, el segundo es más claro, el tercero más oscuro. Aquí los podéis ver. En la ceja queda muy bien, yo el que me pongo es el del medio, el más claro, porque si no me quedaría la ceja muy oscura. Ya veis todo lo que pintan. Y el de arriba, el de arriba es como una especie de cera, no es de color ni nada, es una cera, no es polvo, es cera o gomina o algo. Debe ser para peinarlas y fijarlas bien, que se queden ahí los pelicos sin moverse. Pues eso es una especie de cerilla o algo. Y luego tenemos los dos colores que yo el que más uso es el del medio porque me va mejor para mi color y justamente hoy no me puse nada. Pero bueno, este sería, tenéis las pinzas de depilar chiquitillas y el pincelico. Y os dije 3,99. Sí. Nos limpiamos los dedos. Otra cosa que me cogí o que me mandaron de regalo no me acuerdo fueron estas pestañas también son no como a ver cómo os diría o sea que venden muchas pestañas que son como una buena marca de pestañas. Las pestañas son de su marca propia de Nonpareil y a mí me parece que se las vi en un vídeo a Sonorona si no me equivoco. Bueno, estas son la número 16 y son dentro de lo natural es pues bastante larguitas y y tupidas. De las pestañas no os puedo decir el precio porque como no lo pedí yo no lo tengo por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Estas set de brochas de Elf son set de brochas de bambú bueno le llaman bambú brochette pone que son específicas especiales para el maquillaje mineral pero puedes usarlos para cualquier maquillaje pone que tiene materiales ecológicos que los palos son de bambú natural que son reciclado y que está libre de crueldad animal y todo el rollo este bueno las brochas que trae y todo lo que trae claro a ver trae cuatro pinceles lo tiré estamos patosos hoy bueno trae cuatro brochas estas dos esta para aplicar sombras y la otra para difuminar super suaves pero suaves que te mueres de verdad se me no quiero decir que son más suaves que las de Sigma pero casi que lo diría porque son bastante suaves el packaging o sea el formato me parece super bonito y super natural ecológico y eso aquí está la mini kabuki es suave 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 es que es suavísima de verdad pues es una mini kabuki super mona y suave a muerte y la de brocha de colorete complexion brush o de polvos o de lo que sea que también es suave pero no tan suave como la kabuki la kabuki es mucho más suave que la de colorete y trae este estuchito como de esparto o de paja o de algo así bueno estas fueron todas mis compras en nonpareil boutique os dejo el link en la cajita de info clicáis y ya os lleva directamente a la web y nada deciros que el envío tarda unos 10 días a lo mejor porque viene de lejos pero que a mi me llegó todo perfecto me llegó bastante rápido creo que no me tardo los 10 días o si me los tardo me tardo justo eso no me tardo más y que nada que me parece genial que tengan elf y que nos envíen aquí a España que nos dejaron un poco colgados con elf y nada más que espero que me comentéis si os gustan mis cosas y que me comentéis si vosotros ya habéis comprado allí o vais a comprar también me lo dejáis por aquí debajo nada más un besito y gracias por verme chao chau 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 Gracias.